Ejercicio número 13 Corro, paro, voy, corro, voy, voy, corro, corro, paro Ejercicio número 14 Voy, un, voy, un, voy, 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 un Voy, un, un, voy, 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 un, un, voy, un Corro un, corro, corro, corro un, voy Corro, 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 voy, corro, voy Corro un, corro, 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 corro un, voy Corro, 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 boy, boy, boy Un, ejercicio número 15 Corro, corro, voy, un, voy, corro, voy, voy Corro, voy, voy, voy Corro, voy, corro, voy Corro, voy, corro, 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 voy Un, ejercicio número 16 Voy, voy Voy, voy Corro, voy Corro, 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 voy, voy Corro, corro, voy Corro, voy Corro, paro ¡Gracias!